Por favor, Pablo, lo tostoqueo, güey. Y ya cambió a... Roy Lucina. Sí, es que ese matchup está feo para Roy, ¿eh? O sea, en papel, sí. Yo no sé, güey. Roy pierde con Lucina, eso es de la... ¿Tú crees? Sí, no tiene razón. Lucina no tiene por qué dejar entrar a Roy y listo. Sí, pero o sea... Pero el problema es que... Adrián no debe dejar entrar a Pablo, güey. Esa es la cuestión... Sí, mira, ese 40% y fue de una entrada y ya. Y el cambio a Lucina, mira, o sea... 27, pero venga, venga. No, es tanto el año. Ahí está, ahí está, parejos, parejitos. 42. Así es. Es que en todo ahí... O sea, Lucina ahí tiene... Dilo, dilo. Es que yo pienso, güey, que tendría que ganar Lucina por la distancia, básicamente, porque es más rápida. ¿Por what is match? Adrián. Es la única, pero... Pero, verga, es que el Pablo está... No, y es que además si sale a hacerle counter, pelas, güey. Ah, sí. Ajá, sí, es cierto, sí. Es el mayor problema en este match para Roy regresar. Pero Pablo regresa muy bien, eh. Pero Pablo regresa muy bien. Está jugando calmado. Sí, no, sigue. No, no hagas eso, güey. No, sí, sí. Es que no me gusta cuando haces up, güey. Sí. Es que eso es bueno cuando vienen corriendo muy agresivo a castigarte, güey, pero... Como en opciones muy neutrales, no. O para castigar algo también, sí. ¡Ay! ¡Qué nace, pero llega! 69, número mágico. Ah, por eso fue el Spike, güey. Así es, así es. Mira, ahorita, sí... Ay, no cambié aquí al buen Roy. Roy, 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 Roy. ¡Oh, no! ¡Oh, lo toqueó! ¿Está muerto? No, no está muerto. No hizo Vaker. No hizo Vaker. Eso es como si. Pero creo que si era Vaker moría, ¿no? Aún así. Sí, le tonteo, eh. No, si no hizo Vaker moría, ¿no? Sí. Ahí está. 10% del Dancing Blade. Lo gana Lucina y yo complico a Adrián. O sea, Adrián es de Spacing. Adrián se spacea bien. Si no choquea... Tiene que spacear, ¿no? Es lo primordial para acá a Adrián. Tiene que spacear. Si no spacea, Pablo se lo va a comer, güey, güey. Sí, bastante. Es complicado. Tiene que subir el rol. Es que el jab de Roy es para mí. Sí. Es que es confirm, güey. O sea, confirma Vaker. Ajá. Ahorita veo que el anterior kill... Bueno, el anterior esto no lo mató, güey. Porque no le dio Vaker, le dio Fer, ¿no? Sí, pero si hubiera sido Vaker, sí lo mataba, güey. Y luego el mismo Fer, güey. Y en la match pasada también. Ay, güey. Si le hacía el Dancing Blade, sí lo mataba él. Sí. O sea, es como Cloud Limit. No, es mejor que Cloud Limit, güey. Bueno, bueno, es cierto. En Cloud Limit no matan 80, güey. En el 4 sí, güey. Bueno, pero ahorita... ¿Ahorita qué, güey? Ahí está. Uy, estuvo en esa. Y no. Ajá, bien, bien, pero bien. Porque no se extendió, güey. O sea, se quedó tranquilo. Es que no es lo que hace de Hauling Oper, Pablo. Es bueno, güey. Sí, no. Qué buen ring, güey. No, yo hasta jalé el stream, güey. Estuvo bastante bueno ese ring. Gracias, Nito, por la asistencia. Ahí está. Regresamos. Y el Trump, pero a nada. Vamos a ver. Uy. Yo he venido el daño. Ahí está el daño, está el daño. Nada, güey. Ah, ya le ganó. ¿Ya le ganó? Diablo, no lo vi. ¿Sí? No lo vi. Lo descargó, güey. O sea, lo descargó. O no llegó o lo clavó. No, no llegó. Pero digo, ese macho está feo para... Digo, ese macho está feo para Roy, pero... Digo, ese macho está feo para...